Y una nueva imagen de la Beata Laura Vicuña ha llegado a la Basílica de María Auxiliadora Embreña. La joven salesiana es ejemplo del correcto caminar hacia Dios Padre. En su propia urna reposa la nueva imagen de la Beata Laura Vicuña, que habita en la Basílica María Auxiliadora Embreña. Esta escultura debidamente iluminada, que mide más de metro y medio de alto, fue fabricada en fibra de vidrio. Ha sido realizada por el escultor peruano Raúl Franco Ochoa. Y va a ser bendecida juntamente con la otra de Seferino Namúcura, el otro alumno de Don Bosco, de los salesianos, el 13 de agosto. Laura del Carmen Vicuña Pino es el nombre de esta joven Beata que murió apenas a los 13 años. Joven salesiana que estudió en el Colegio María Auxiliadora en Argentina, debido a que su padre era un militar. A la muerte de su tutor, la madre comienza una relación en pecado con un hombre ganadero. Esta fue la pena que la llevó a ofrecer su vida por salvar a su madre. Pero lleva en el alma esta espina. Se daba cuenta de que las relaciones de la mamá con el hombre no iban bien. Y entonces rezaba mucho por eso. Pero ahí no acabó todo, sino que este señor empezó también a acusarla de ella. La obra Vicuña está en el rinconcito de otros jóvenes salesianos, como el Beato Seferino Namúcura y Santo Domingo Sabio. San Juan Pablo II la declaró Beata en 1988. Su fiesta es el 22 de enero. Ucuna un colegio Kardashianos y Facebook los gente Зап sparkó'. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!